Le va No se si sea normal Ustedes díganme, díganme si es normal Cagar Tres o cuatro veces en el día O será que como mucho O como esta el pedo Eh Antes no cagaba tanto yo Casi no comia Yo que estaba bien flaquito Pero ahorita pues su chingada madre Que traemos el diente ligero Cago de tres a cuatro veces en el día Y estoy espantado No se si sea normal O Está fuera de serie esa chingadera La chinga No y luego Aquí está el pinche chalino me acompaña a pegar A pegar la cagadota Mirenlo Es fiel, es fiel el hijo de ese chingada ¿Eh? Al modo, al modo Cagando con la puerta abierta pues Está solo uno Anda, uno anda biche Anda, anda en calzones para todos lados Si fue la chingada